¿Hay algún municipio en particular que como mencionaba hace tiempo que en el Naranjo habían detectado un paraje que no les habían hecho caso en algunas recomendaciones? Sí, fue el Mico, sí fue el Salto, no estaban cumpliendo con la especificación, no tenían salvavidas, no tenían paramédicos. Hoy por hoy se les hizo un apercibimiento, recordemos que la ley es muy clara, puede ser una sanción pecunaria, puede ser una amonestación o inclusive la clausura. Ellos atendieron la recomendación y hoy por hoy estamos trabajando de una forma armonizada. ¿Aquí está todos los parajes? Todos, todos están, tienen en cuenta sus medidas de seguridad. Por otra parte, el titular de Cedesore mencionaba que tras las lluvias que se presentaron hace una semana, fueron 15 viviendas afectadas de manera muy considerable que están ayudando a las familias a reconstruirlas en toda la entidad. ¿Ustedes han detectado mayor número de estos que mencionan? No, prácticamente la afectación fue por la falta de que los ayuntamientos no han hecho el desasuelve correcto, sigue habiendo mucha basura. Recordemos que en los drenajes hemos encontrado desde animales muertos, muebles, hemos encontrado mucho tipo de cosas. Entonces, el exhorto y vuelvo a ser muy incisivo en este tema, hacer las recomendaciones a los coordinadores de protección civil de los 58 municipios para que estén preparados. Coordenado, por ahí se reportó que ni nadie... No hay piedras... 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 No hay piedras...